Terrible relato de la víctima del robo del hijo de Federica Pais Claudia contó el traumático momento que vivió a manos de Dante Casermeiro y Octavio Laje, los jóvenes que fueron detenidos tras haber protagonizado varios robos en moto y armados Me escondí para que no me pegaran un tiro, afirmó Dante Casermeiro, hijo de Federico Pais, y Octavio Laje fueron detenidos tras cometer tres robos bajo la modalidad de motochorros en el partido bonaerense de Vicente López Los delincuentes circulaban en moto y tenían dos réplicas de pistolas, teléfonos celulares, un martillo casero para romper cristales y un blister de pastillas Mientras los jóvenes se negaron a declarar, quien sí lo hizo fue una de sus víctimas Me apuntaron con un arma y yo no podía y no sabía cómo hacer Llamaba a los vecinos y nadie salía, contó Claudia, de Vicente López Angustiada, la vecina ofreció más detalles del traumático momento, me puso el arma en el pecho y me dijo que quería la cartera Me escondí atrás de un árbol para que no me dieran un tiro, y yo golpeaba la ventana de la vecina y cuando salió ella, me descompuse de tanto miedo, temblaba de miedo No se sacaron el casco, nada Cuando llegó el 911, me dijeron que los habían agarrado porque les habían robado a otras personas, agregó la víctima en el diario de Mariana Terrible relato de mujer asaltada por el hijo de Federica Pais La noticia resulta tan triste como insólita, Dante Casermeiro, hijo de Federica Pais, y Octavio Laje Hijo de un diplomático que trabajó para Martín Lowstow, fueron detenidos tras protagonizar una serie de robos bajo la modalidad motochorro Claudia, una vecina de Vicente López, fue una de las víctimas del raid delictivo de los jóvenes La mujer, ofreció su testimonio en el diario de Mariana Me apuntaron con un arma y yo no podía, él no sabía cómo hacer Llamaba a los vecinos y nadie salía, recordó todavía angustiada Luego, ofreció más detalles Me puso el arma en el pecho y me dijo que quería la cartera y me escondía atrás de un árbol para que no me dieran un tiro, y yo golpeaba la ventana de la vecina y cuando salió ella, me descompuse de tanto miedo, temblaba de miedo Relató Claudia aunque sin determinar quién era el joven que la había apuntado y cuál de ellos oficiaba de cómplice No se sacaron el casco, nada. Cuando llegó el 911, me dijeron que los habían agarrado porque les habían robado a otras personas, dijo la víctima Terrible relato de la víctima del robo del hijo de Federica Pais Claudia contó el traumático momento que vivió a manos de Dante Casermeiro y Octavio Laje Los jóvenes que fueron detenidos tras haber protagonizado varios robos en moto y armados Me escondí para que no me pegaran un tiro, afirmó Dante Casermeiro, hijo de Federico Pais, y Octavio Laje fueron detenidos tras cometer tres robos bajo la modalidad de motochorros en el partido bonaerense de Vicente López Los delincuentes circulaban en moto y tenían dos réplicas de pistolas, teléfonos celulares, un martillo casero para romper cristales y un blister de pastillas Mientras los jóvenes se negaron a declarar, quien sí lo hizo fue una de sus víctimas Me apuntaron con un arma y yo no podía y no sabía cómo hacer. Llamaba a los vecinos y nadie salía, contó Claudia, de Vicente López Angustiada, la vecina ofreció más detalles del traumático momento, me puso el arma en el pecho y me dijo que quería la cartera Me escondí atrás de un árbol para que no me dieran un tiro, y yo golpeaba la ventana de la vecina y cuando salió ella, me descompuse de tanto miedo, temblaba de miedo No se sacaron el casco, nada. Cuando llegó el 911, me dijeron que los habían agarrado porque les habían robado a otras personas, agregó la víctima en el diario de Mariana Terrible relato de mujer asaltada por el hijo de Federica Pais La noticia resulta tan triste como insólita, Dante Casermeiro, hijo de Federica Pais y Octavio Laje, hijo de un diplomático que trabajó para Martín Lowstow, fueron detenidos tras protagonizar una serie de robos bajo la modalidad motochorro Claudia, una vecina de Vicente López, fue una de las víctimas del raid delictivo de los jóvenes. La mujer, ofreció su testimonio en el diario de Mariana Me apuntaron con un arma y yo no podía, él no sabía cómo hacer. Llamaba a los vecinos y nadie salía, recordó todavía angustiada Luego, ofreció más detalles Me puso el arma en el pecho y me dijo que quería la cartera y me escondía atrás de un árbol para que no me dieran un tiro Y yo golpeaba la ventana de la vecina y cuando salió ella, me descompuse de tanto miedo, temblaba de miedo Relató Claudia aunque sin determinar quién era el joven que la había apuntado y cuál de ellos oficiaba de cómplice No se sacaron el casco, nada. Cuando llegó el 911, me dijeron que los habían agarrado porque les habían robado a otras personas, dijo la víctima No se aclaró